Hola amigos de Desansiedad, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo te quiero platicar hoy acerca de la ansiedad y el cambio climático. ¿Cómo es que nos puede estresar, preocupar o encender la alerta ver todas las cosas que están pasando con el planeta y con los animales y qué puedes hacer al respecto para sentirte mejor en medio de todas estas noticias? Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga, soy fundadora de Desansiedad y precisamente en la página encuentras un tratamiento para lidiar con la ansiedad. Recuerda que si la ansiedad ya está siendo muy elevada, puedes trabajarla y nosotros estamos para ayudarte con eso. La verdad a mí también me estresa bastante el tema del cambio climático, es algo que me preocupa, pero más que me preocupa, me ocupa. Es algo que como seres humanos necesitamos empezar a accionarnos y activarnos para modificarlo, pero como psicóloga he visto que el ser humano lamentablemente o por alguna razón se activa hasta que lo ve que es ya algo que le está afectando mucho y que es realmente necesario. Es como nos pasa por ejemplo con los dolores cotidianos que no quizás cambiamos nuestro estilo de vida hasta que ya el aviso de la ansiedad o del estrés es muy fuerte. Bueno, lo mismo pasa con el planeta. Realmente yo asemejo mucho al planeta Tierra con el cuerpo humano. El planeta Tierra y el cuerpo humano nos mandan señales constantemente de que necesitan de nuestra atención, de nuestro cuidado. Ambos tienen necesidades propias que a veces nosotros como seres humanos somos encargados o responsables de proveerles. Tenemos esta responsabilidad tanto de cuidar al cuerpo como de cuidar a la Tierra. Y desgraciadamente estamos tan enfocados en producir, en mantenernos, en el consumismo, en otras cosas que descuidamos tanto al cuerpo como a la Tierra. Y es ahí que, bueno, llegan estas señales que ya están siendo muy visibles de la Tierra de que necesita de nuestra atención y necesita de nuestro cuidado. Y algo que a mí me tranquiliza es saber que la humanidad se va a activar en el momento que ya vea que es realmente necesario. Ya lo está haciendo y ya estamos activándonos, ya está pasando. Pero sé que vamos a encontrar las formas y los medios para resolverlo a nivel global. Pero sé también que es muy importante que a nivel individual nos empecemos a accionar. Entonces, para lidiar con el cambio climático y la ansiedad que esto nos puede generar, hay que tener un equilibrio entre estar en el presente y hacer todo lo que está en nuestras manos en pro del presente y del futuro. Pero sin desapegarnos o sin desconectarnos de la realidad actual en la que quizás, muy probablemente, todavía tienes agua, tienes aire por respirar y tienes una planta por tocar o quizás una mascota ahí junto a ti. Entonces, mi recomendación es que estés constantemente conectando con la naturaleza. Precisamente hemos descuidado a la naturaleza y al cuerpo porque nos desconectamos de ella, porque dejamos de percibirla, de sentirla, de ver sus beneficios, de quererla, de estimarla. Entonces, conectar con la naturaleza, escuchar los pajaritos, sentir el sol, tocar la planta, ver que tienes aire por respirar y agua por tomar, te puede relajar de decir, ok, en este momento tengo lo necesario. Si no estás teniendo lo necesario y ya estás en una situación donde ya hay escasez de algún recurso, entonces es accionarte y hacerlo tu prioridad para ver si necesitas moverte. Recuerda que como seres humanos somos bastante nómadas. Si necesitas moverte, si necesitas buscar otro lugar o unirte con tu comunidad, por eso también como seres humanos venimos en comunidad, para unir fuerzas y ver cómo lo solucionamos, ver cómo lo resolvemos. Si a ti este es un tema que te mueve mucho, entonces muévete. ¿Por qué? Precisamente necesitamos activistas, personas que se salgan de su confort y empiecen a convocar a otras personas para crear un movimiento que pueda generar un cambio a grandes escalas. De eso se trata, de que cuando te sientas movido por esto, te muevas. Cuando te sientas preocupado, te ocupes. Y que cuando te sientas desconectado del presente, pensando en los futuros catastróficos, regreses al presente. Esas serían mis principales recomendaciones. Además, el contacto con la naturaleza es algo que nos relaja, que necesitamos. Y yo creo que a medida de que el ser humano vuelva a conectar con la naturaleza y salga de la tecnología un poco quizás, vamos a volver a cuidar al planeta. Así es que confía también en el ser humano, confía en la humanidad y hagamos lo mejor, lo que está en nuestras manos, para cuidarlo. Espero esta información te haya servido. Recuerda que tenemos un programa en línea para ayudarte con la ansiedad. A veces es la misma ansiedad la que nos hace tener más miedo de las cosas que están pasando. Y si bajamos esa ansiedad, podemos lidiar mejor con los estresores reales a los que nos enfrentamos. Así es que espero poderte ayudar por ahí y nos vemos pronto. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com Visítanos en línea, cursos en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad.